El gobierno regional de Puno no se olvida de los poblados fronterizos, de nuestra región, como muestra de ello, el pasado sábado 17 de septiembre, una comitiva encabezada por el presidente regional, Mauricio Rodríguez, se trasladaron hasta el centro poblado de San José de Cachipascana, distrito de San Antonio de Esquilache, de la provincia Puno, donde cumplió Acción Cívica, así como la colocación de la primera piedra para el inicio de la construcción de la nueva infraestructura de la Institución Educativa Primaria 700 1.646 de Cachipascana, con una inversión de más de 650.000 nuevos soles. Sea duradera, de la mejor calidad y sobre todo que avance de acuerdo a cómo está planificado. La construcción de la nueva infraestructura para la Institución Educativa Primaria 700.646 de Cachipascana contempla aulas para los alumnos, sala de cómputo, plataforma deportiva, vivienda para los docentes y un cerco perimétrico. Se va a ejecutar el 70.647 de Cachipascana. La comitiva del gobierno regional, conformada por la Dirección Regional de Educación, Proyecto Especial de Truchas, Proyecto Especial de Camélidos Sudamericanos y las Gerencias Regionales de Desarrollo y Defensa Civil, llevó ayuda para los pobladores de las comunidades del Centro Poblado de Cachipascana. Con respecto a la educación, el gobierno regional, a través de la Dirección Regional de Educación Puno, hizo la entrega de los laptops escolares y los útiles escolares para los niños. En cuanto al sector agropecuario, a través del Proyecto Especial de Camélidos Sudamericanos PECSA, se entregó medicamentos para los animales. Asimismo, la Gerencia Regional de Defensa Civil entregó ropas y colchas abrigadoras a los niños y personas adultas. Nosotros muy profundamente agradecemos al señor presidente regional de Puno, su primera vez nos ha visitado, gracias a él, a todas las autoridades que han acompañado. Creo que esta tierra también es de Puno. Cabe señalar que los proyectos especiales del gobierno regional como PECSA y PET ejecutarán proyectos que impulsarán la mejora de los ganados y la crianza de truchas en las comunidades de Cachipascana, los mismos que permitirán mejorar la economía familiar.